Segunda parte de la mañana, porque sabéis que se va a ascender hasta más allá de la tarde y de la noche, porque acabaremos con una fiesta aquí, en el Círculo de Bellas Artes, en una de las plantas. ¿En qué planta es la fiesta, Pepe, para ir ya tomando nota? En la quinta, en la quinta hay fiesta después cuando termine. Bueno, comenzamos ahora esta segunda parte de la mañana. Tenemos dos invitados, vamos a organizar de la misma forma que hemos organizado la primera parte, y es que hacen sus ponencias, después les pido que llamen al escenario, les llamo al escenario, y pasamos a un turno de preguntas que, como siempre, es una de las partes más entretenidas de todos los encuentros que hacemos. Miguel Nonay es... Bueno, un aplauso a Carla, por favor, que se incorpora otra vez a su obra de arte. Está quedando muy chulo, dice antes, tomando un café. La verdad es que lo voy haciendo sobre la marcha, no tenía nada pensado, ¿no, Carla? Esto es lo que te estamos inspirando, todos. Bueno, decía que Miguel Nonay es especialista en espacios no limit, un mundo por cambiar. Es, sobre todo, un apasionado de la aventura, un apasionado de los viajes, ha recorrido prácticamente todo. Gracias. 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 Bueno, buenos medios días y gracias a la organización, gracias Pepe por confiar una vez más en mí.